Queridísima Adriana Braniff, a la que recibo en este estudio. Mucho calor ahora en Texas, ¿eh? Mucho calor, qué horror. Pero te ves ya primavera, ya acá, enseñando hombro. Un poquito nada más. Sí, pues. Un poquito nada más. Es que, o sea, también uno hay que, acá para que venda, ¿no? El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Adriana Braniff. Te traigo tres cartitas, a ver. No, yo escojo, a ver. Yo escoge, pues. A ver, este, vamos a empezar por esta de acá. A ver. Ya me gustó la mecánica. Ese juego es divertido, ¿no? Sí, a ver. Es que hasta ahora del día. A Biden le gusta la... Ay, Adriana. A Biden le gusta la letra T. Malpensados cochinos. ¿Sabes por qué le gusta la letra T? Treaty. Trillions. 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 Sí, resulta que ha dado trillions por todos lados. Bueno, Donald Trump era billions and billions. Ah, es cierto. And billions and billions. Y ya este, Joe Biden lo resume en trillions. Y es que trillions, aquí en Estados Unidos, ha dado trillions a la infraestructura para desarrollar todo lo que son puentes, caminos, etcétera, etcétera. O sea, ha dado trillions a la gente para repartir en el tiempo del COVID cheques a todo mundo, eran trillions. Y hoy va a hablar de otro trillion que ahora va a inyectar a las familias a la educación y a... ¿qué más? Familia, educación, básicamente. Salud y la educación. Alimentos. Alimentos, porque se está impulsando un plan para... ya ves que aquí dan mucho los bonos de alimentos para las familias necesitadas. Food stamps se llama, ¿no? Sí, básicamente es lo que está proponiendo, entre otras cosas. Bueno, pero ¿por qué lo propone? Porque está ahí, vamos a empezar por el principio. Llega sus 100 días de gobierno. ¿Hoy? El viernes. El viernes llega. Pero digamos que esta semana es así que el aterrizaje del viernes. Sí, es como cuando es cumpleaños, ¿no? Es todo el mes. Ándales todo el mes. Esta es toda la semana. Y entonces va a tener hoy en la noche un prime time, porque va a estar en el Congreso, hablando con los senadores, con los diputados y pues con todo el país. Esto a las nueve de la noche, Tiempo del Este. Estamos hablando que aquí sería a las ocho de la noche, ¿no? Ocho de la noche. No es un State of the Union, básicamente, porque ya los últimos años se ha venido haciendo esto, que es los primeros días, es reporte a la nación, pero no es el State of the Union, estrechamente dicho. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que no va a haber las 1.600 personas que normalmente están. Van a haber nada más 200. Estamos en pandemia. Va a ir al Capitolio, justamente, el lugar que fue atacado por esta turba el 6 de enero, porque querían que no certificaran la elección, justamente, de Joe Biden. Entonces, el Capitolio está resguardado, todavía hay elementos de la Guardia Nacional y va a ir poca gente. Fíjate un detalle. Como va a ir poca gente, no va a haber ahora un designator, ¿cómo se llama? Designator. Survival. Survival. No va a haber. Normalmente, como está todo el gabinete, pues siempre agarran a uno y lo ponen fuera del Capitolio para cualquier eventualidad, más si tenemos el antecedente del 6 de enero. Pero, ¿por qué ahora no va a haber? Porque nada más van dos miembros del gabinete, así es que, pues, no. No va a ser necesario. Van Kamala Harris. Eso es histórico. Por primera vez vamos a ver una fotografía de un Joe Biden que va a tener a su lado a dos mujeres. Kamala Harris, la vicepresidenta, y del otro lado, Nancy Pelosi. O sea, que va a empezar con esa frase de Madam Speaker. ¿Cómo le decía Nancy Pelosi a Donald Trump? A Nancy, solo le decía Nancy. Nancy, ¿verdad? Nunca le puso apodo, ¿verdad? Nancy, le dio miedo. A todo el mundo le pone Sleepy Joe, Pocahontas. Crying Chuck. ¿Qué más? A todos. Pencil Neck. ¿A Nancy? ¿Y a Nancy? Just Nancy. Se le cuadraba a Nancy. Pero yo voy a empezar así diciendo Madam Speaker, porque es la Speaker del Congreso. Las mismas palabras que pronunció George Bush cuando Nancy Pelosi fue por primera vez también Speaker. Así es que así vamos a escuchar Madam Speaker a Nancy Pelosi. Esto es, ¿quién lo va a contestar? Lo va a contestar el senador Tim Scott, que es el único senador de raza afroamericana, afroamericano en el Congreso. Él lo va a contestar y pues va a ser, va a ser historia. Va a ser muy polémico porque, bueno, todavía no le toca el informe, ¿no? El State of the Union todavía no le toca. Todavía no. Que es el informe que da el presidente de los Estados Unidos. Y recordar ese momento cuando Donald Trump fue a su State of the Union que le da a Nancy Pelosi el documento y Nancy Pelosi agarra y le hace así. ¿Te acuerdas? Sí. Y antes no le da. Y también Nancy Pelosi le hace la mano y no se la da. Le rompió el State of the Union en la cara al presidente. Al final se lo rompió en la cara. Esos son los tamaños de Nancy Pelosi, ¿eh? Sí. Aguas con Nancy Pelosi. Qué bárbara, ¿no? La verdad es que si Nancy Pelosi es de armas tomar, no va a haber la pompa y circunstancia a la que estamos acostumbrados. Sí va a entrar por el centro con el tapete rojo, pero no vamos a ver esos abrazos y besos. No, pero sí vamos a ver el... Vamos a ver eso. Pero se va a ver vacío, un poco desangelado, porque va a haber social distance, va a haber distancia, no va a haber invitados, nadie va a llevar invitados. Así es que pues yo creo que se va a perder un poquito la pompa y circunstancia por el motivo, por el motivo de lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Así va a ser. No es un lugar desconocido para Biden, nada más para acabar. Él ya ha estado ahí 36 años en ese lugar como senador y ya estuvo 8 años con Obama.